Tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Yo tenía un manto de muerte. Cuando tenía dos años, mis papás se separaron, mi mamá se fue y mi papá tenía problemas de drogas. Por esta razón no tenía dónde llevarme y me llevó a la casa de una amiga. Ella vivía en un motel en el centro de Bogotá. Cuando tenía siete años, empiezo a ver la realidad de la vida y empiezo a ver niñas de mi edad que se prostituían, que vendían su cuerpo por droga, por dos mil pesos para poderse drogar. Y empiezo a decir, yo no quiero esto, así que empiezo a meter mi idea a suicidas. Cuando tenía 15 años, esta persona que se convirtió en mi mamá fallece, le dio un derrame cerebral. La gente empieza a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con ella? ¿A dónde va a vivir? Y todo el tiempo empecé a pensar, no tengo un futuro, prefiero morirme porque es como una solución. Quedé sola en la casa y me tomé todas las pastillas con licor. Pero ese día ya estaba súper mareada, ya casi desmayada. Yo entré a mi cuarto y me puse a llorar y yo dije, como Dios, yo de verdad me quiero morir. Literal, terminé la oración. Entraron a mi cuarto y me recogieron y se dieron cuenta que me había tomado, me llegaron al hospital. Pero en el hospital me sentí abandonada totalmente porque allí me dicen como, tú no puedes volver a nuestra casa, tú eres un mal ejemplo para mis hijos. Yo era una persona sola, era una persona que se auto-rechazaba y así mismo la gente me rechazaba. Llegué a creer que me gustaba la soledad, no me gustaba la compañía de nadie, me volví una persona dura. Y al llegar a la iglesia empiezo a ver a las personas que me abrazan, que se preocupan por mí, me dicen cómo estás, me escribían. Para mí eso era súper extraño. Le dije a Dios como, mira, yo no sé si esto es real, pero estas personas son diferentes, ellas tienen algo. Y a mí me gustaría tener eso. Le dije a Dios, de verdad, mi vida a mí me quedó grande. Y si tú no haces algo con mi vida, yo lo voy a volver a hacer. En ese momento sanó una canción, que hasta el momento es mi canción favorita. Y es como, me miraste a los ojos, susurraste mi nombre y no seré nunca igual. Por estar a tu lado, dejaré mi pasado. Ahí sentí que alguien me dijo como, ok, estaba esperando que me abrieras la puerta. Yo conocí a Dios desde ese momento y no ha sido fácil porque yo tenía mis sueños muertos, porque yo ni siquiera me atrevía a soñar. Yo pasé de ser una persona súper seca, una persona súper dura, rígida, seria, a tener la identidad que realmente Dios con la cual me había creado. Yo sentí cuando conocí a Dios como que esa ropa que me daban como ya súper usada, era yo. Pero al conocer a Dios, Él me empezó como a transformar, Él empezó a ponerme como los toques, a limpiarme y lo hace por medio de la gente. Yo decía que yo no merecía tener nada, que yo no merecía tener sueños, ni siquiera merecía tener una familia. Y Dios me dio una familia, me dio amigos que me levantaron, que me mostraron su amor, que me abrieron la puerta de su casa y allí puede ver como la sanidad de mi corazón. Y así Dios cambió el manto de muerte por un manto de vida. Un manto que se llevó la tristeza, un manto que se llevó la soledad, un manto que se llevó el rechazo, un manto que se llevó el miedo, un manto que me dio calor de hogar, un manto que me llena de amor, un manto que todos los días me reafirma. Y con este manto ahora me visto.